Bueno, vamos hasta el aeropuerto de Ayolas, está Judith en vivo allí, Judith contigo, adelante. Bueno, gracias Carlos, y finalmente las sospechas aparentemente resultaron ser ciertas porque el avión se precipitó no muy lejos de la pista que el aeropuerto de Ayolas. Ahí estamos viendo el movimiento que se registra en este preciso momento en el interior del predio del aeropuerto aquí mismo de Ayolas, como ya mencionábamos, porque se confirma que el avión se precipitó a unos tres kilómetros nada más de aquí del acceso mismo al aeropuerto donde nos encontramos con Jorge Paredes y todos los miembros de la prensa. Hay una cierta indignación por parte de los familiares del viceministro del MAC, Vicente Ramírez, porque el acceso a los mismos no se está permitiendo, y eso es lo que ellos están cuestionando, ya que son familiares, son primos, y hasta el momento no tienen la indicación de entrar. Señora, vos sos familiar del viceministro del MAC. Del viceministro de Ganaría. ¿No están pudiendo ingresar? No, no podemos ingresar hasta el momento. La policía no se extingue la entrada, pero somos primos hermanos, las hermanas ya están todas adentro, nos llamaron para que vayamos, pero no podemos entrar. ¿Tenés la información de familiares de otras de las víctimas que se encuentran ya adentro? Sí, están todas adentro ya, ellos ya están todas adentro. Menos ustedes. Menos nosotros. ¿Y ustedes cómo recibieron la noticia, señor? No, no, anoche ya estuvimos atentos a todo. Judith, Judith, te pedimos que nos esperes un ratito porque la tenemos en línea a Liliana Benítez. Liliana, gracias por atendernos. ¿Ya te confirmaron la información? Sí, sí. Acá yo estoy en el aeropuerto de Ayola y estamos con el fiscal general adjunto del doctor Eduardo Garirala y su médico forense, el doctor Crumel, y confirmaron que no sobrevivió a nadie. Sobre el trabajo del hallazgo de los cuerpos, ¿qué te dijeron, Liliana? Lo que me dijeron es que se estrelló de punta y prácticamente se hundió el avión y quedó solo la cola. Todavía no pudieron rescatar los cuerpos. Ah, ya. Mira, ahora comienza entonces el operativo de llegar hasta el sitio con el personal adecuado y buscar los restos, ¿no? Sí, fueron ya hasta el lugar, se constituyeron, pero ahora iría el equipo de rescate. Pero estuvo ya el médico en el lugar. Ya estuvo. Sí, sí. Y te dijeron de que no visualizaron, no hay sobrevivientes. Eso ya está confirmado, Liliana. Sí, porque aparentemente el avión entró bajo la tierra y quedó solo la cola para arriba. Los cuerpos están bajo tierra. Bajo agua allí, ¿no? Sí, sí. Sí, bajo agua. Sí, vemos justamente. ¿Lograste ver la imagen, la fotografía que se logró captar de los restos del avión? No, realmente no. Nosotros estamos acá en pista esperando a ver si por ahí pueden rescatar. Estamos todos acá en la pista. Ya, sí, porque la imagen que obtuvimos a través de unos colegas también se veía justamente solamente la parte, a ver, la última parte de la cola de la avioneta, que es la que se visualiza. Después el resto estaría bajo agua. Y lo que, bueno, se entiende también del por qué no se activó el sistema de alarma. Vamos a estar muy pendientes. Entonces la confirmación está. Nuestras sentidas, condolencias, doña Liliana, para toda la familia del doctor Neiting y también de los otros tripulantes de esta aeronave. Vamos a estar en comunicación con usted. Cualquier cosa que precise, estamos a las órdenes también. Muchas gracias. Muy amable, señora Liliana de Neiting. La esposa del ministro de Agricultura, de esta manera ya, ella recibió la comunicación oficial por parte de las autoridades sobre, primero, el hallazgo de la avioneta y después la confirmación de que no hubo sobrevivientes en esta tragedia aérea. Judith, volvemos contigo con la señal desde Ayolas. Bueno, gracias, Carlos. Y seguimos aquí desde el acceso, ya que no permite nuestro ingreso hasta el aeropuerto, hasta la pista misma del aeropuerto aquí de Ayolas. Estamos acompañando por el momento la tentativa de los familiares del viceministro del MAC. Estamos hablando de Vicente Ramírez de poder ingresar. Ellos están cuestionando del porqué de no poder acercarse justamente a este lugar donde se encuentran los familiares y las otras víctimas y siendo que ellos están esperando ya hace varias horas y los demás ya se encuentran adentro. Vemos un intenso movimiento. Hace instantes llegó un helicóptero, probablemente con autoridades. Les decimos, tenemos una visibilidad un poco reducida desde acá, teniendo en cuenta que no podemos ingresar. Pero sí lo que le podemos decir es que el avión se precipitó a unos tres kilómetros de donde nos encontramos y probablemente esas imágenes hablen mucho, las imágenes de circuito cerrado del aeropuerto, porque muestran que justamente un poco después de despegar, como dos minutos nada más, todavía se lo podía ver en el cielo. Pero después, como que desaparece de la nada y ya no se volvió a tener noticias. Así que finalmente se concretan estas sospechas de que no salió en ningún momento del previo al aeropuerto, pero sí fue un poco difícil de encontrar porque toda la búsqueda se realizó en horas de la noche y ahora que recién amanece y se hizo también la búsqueda por aire, se pudo ver la parte donde se precipitó. Incluso ya se filtraron fotografías de la forma en cómo quedó la parte donde cayó la avioneta, la cual sería aparentemente tierra firme, Carlos. No sería esteral como la zona donde nos encontrábamos, porque todavía está dentro aquí de la propiedad del aeropuerto de Ayolas. Lo cierto y concreto es que hay un intenso movimiento, hay semblantes de mucha tristeza, y no es para menos, por supuesto, a nosotros también nos toca muy de cerca. A mí personalmente me tocó trabajar con el señor Luis Nighting en el departamento de Itapúa y recibir esta noticia es muy fuerte, pero dentro de todo tenemos que seguir haciendo el trabajo. Van llegando, como vemos, vehículos del departamento de Itapúa a la gobernación, porque recordemos que Luis Nighting era el gobernador del departamento de Itapúa, así como también vemos que llegan vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y entre otros, como responde, por ejemplo, a lo de la entidad binacional Yacyretá. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en cuanto a información, si nos permiten ingresar también a este lugar, ya que no estamos muy lejos, me dicen. Se encuentra en aquella zona boscosa misma. Vamos a mostrar con Jorge Paredes donde supuestamente se precipitó el avión. No estamos muy lejos, estamos nosotros del otro lado, pero en la zona de esterales, siendo que el avión se precipitó en el medio mismo allí de esta extensa vegetación que vemos que todavía está dentro del predio del aeropuerto. Bueno, Judith, mira, yo sé que está muy complicada la labor desde ahí también, pero lo que está informando en este momento la 970 es que se confirma el rescate del primer cuerpo. Es lo que se está diciendo ahora, del primero de los cuatro. A ver si nos ayudas también con eso desde ahí, Judith. Sé que no está fácil la labor, pero bueno, estamos tratando de ayudarnos entre todos también, ¿verdad? que se confirma el rescate del primer cuerpo. Claro, por supuesto, Yolanda. Incluso destacar que estamos en vivo para dos medios todo el tiempo. Está siendo difícil incluso contactar con la gente que nos sirve de contacto en el interior del aeropuerto. Sería muy importante también tener ese pequeño tiempo para que podamos acceder a esa información desde allí, ya que no podemos ingresar con nuestro equipo de prensa. Gracias, gracias, Judith. Sí, 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 porque ya hay información acerca de estos, de hecho, ya nos decía también Liliana, la esposa de Neytin, que ya se inició el operativo rescate que ya estuvo, incluso el médico forense ya, y por ende también es entendible que ya pudieron haber rescatado uno de los cuatro tripulantes de esta aeronave. Entonces, informaciones que van llegando, está complicada la comunicación porque está en una zona relativamente complicada de acceso, están los equipos de rescate, y bueno, son informaciones a cuanta gota que estamos compartiendo también con la teleaudiencia. Creo sabrán también entender esta situación que estamos en vivo con esta sensible noticia. Sí, señor. Reiteramos, el hallazgo fue a seis kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Ayolas, y estamos Liliana Benítez, la esposa de Luis Neytin, nos acaba de confirmar esos datos, ¿verdad? Que a ella ya las autoridades, está con el fiscal general adjunto, con el médico también que estuvo en el lugar, y le dijeron, uno, que la avioneta se estrelló de punta, que se hundió. Exactamente. Que no hay sobrevivientes, y que aún no rescataron los cuerpos. Esos son los cuatro datos oficiales que podemos compartir, porque las mismas autoridades se lo dijeron a Liliana Benítez, la esposa de Luis Neytin. Exactamente, y la avioneta está sumergida prácticamente en su totalidad, en este esteral de acceso complicado, que por tierra nada más es imposible llegar, a los sistemas aéreos que van a permitir la llegada también de los especialistas de equipos forense, de rescate, para poder, bueno, quitar, rescatar los cuerpos de los tripulantes que están ahí bajo agua, y por ende también de ahí la confirmación de que no hubo sobrevivientes en esta tragedia. Bueno, por supuesto que ahora ya allá en la zona del aeropuerto están todos con la tarea de organización, por eso es que también se impide el ingreso de las personas. Vamos a organizar la parte del recibimiento, vamos a acordonar la zona por seguridad, los familiares van a estar esperando, informan los oficiales allí desde el aeropuerto de Ayolas, porque claro, ahora ya ahí en el lugar de los hechos, en el esteral, se acordona todo también para poder hacer las tareas ya de rescate de los cuerpos, y en la zona del aeropuerto, por supuesto, el recibimiento por parte de los familiares que ya están allí esperando. Los trabajos siguen para rescatar los cuerpos allí en el lugar donde cayó el avión. Bueno, les vamos a mantener informados al respecto.